Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Dani y yo hoy vengo con cerca de 100 sobres. Vamos a estar con mi cuenta, con la cuenta de mi hermano, con la cuenta de Jesús López, jugador del Jerez Deportivo y con la cuenta de su hermano. Están los dos de la Premier, esperamos que al menos a alguno de las cuatro cuentas nos salga uno aunque sea. Y si no es así, pues que salgan Caminantes Tocho o Top de la Otra Liga Transferible que se pueda vender bien, que hay cositas de segunda a cuarta. Vamos a ir primero con la cuenta del hermano de Jesús, tiene cerca de 20. Después iremos con la cuenta de mi hermano, tiene cerca de 30 me parece. Después iremos con la cuenta de Jesús, que tiene más de 40, son 43 creo que me dijo. Y después vamos por último con mi cuenta, yo tengo 16 de los que abriré 13 me parece a mí. 6 son de 100.000 y los otros como mínimo son 6 jugadores oro únicos y también un par de ellos de 50.000. Así que hay cositas, vamos a ver qué nos depara este Paz Opening, espero grandes cosas, pero un poco de freno porque ya sabemos cómo es FIFA 20 y ASPORT. Y todos los FIFA, vamos, no son 20. Pues como digo, nos encontramos con la cuenta del hermano de Jesús, tiene 18 sobre sus, por mi parte, cuando tú quieras empiezas a abrir el que veas. No está habiendo suerte hasta ahora. Vamos a ver. Venga, confía, si brilla. ¿Esto qué color es? ¿Future Star? Portero, sus, tot. Es un tot, pero veis la bugueada de las cartas y ha salido como una especie de lila morado ahí que parecía donde futura está y es imposible que te pueda tocar ahora. Ahí está la bugueada de las cartas, tot de segunda, cuarta inglesa. No es lo que buscamos, buscamos Premier, pero bienvenido sea un tot de estos. Vale, chicos, os pongo en situación de los 18 sobres que ha abierto en la cuenta. Solo ha tocado ese caminante. Ha sido un tot de segunda, cuarta inglesa. No de la Premier, pero al menos un tot. Y todo lo demás ha sido de 84 para abajo. De momento empezamos a ver los robos de EA. Vamos con la cuenta de mi hermano a ver qué le pasa a él. Ahí tenemos a mi hermano. 29 sobres, empieza con el primero. Dale, bro, dale. Ojo que brilla. ¡Tots, camina! ¡Argelino, ganes, bro! ¡Oh! 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 ¡Estrebo izquierdo de segunda, cuarta inglesa! ¡Ven a rama! A ver, tiene buena gestadística, pero es que estando Marés, que creo que lo voy a fichar, porque es una locura ese Marés, nos hace el lío EA. Ahora, primer sobre de mi hermano, primer tot para él, no es Marés, no es de la Premier, pero por lo menos tiene ahí un tot para vender si es preferible o para meter en los OSR de tot asegurado. Este vidilla, tot de nuevo, camina. O el mismo que Asus, este parece que lo regalan. Ha abierto como 20 sobres hasta este nuevo tot. Y de nuevo, ni media 85, ni caminante. Pues ya le quedan 9 sobres. A ver, este es de 50.000. ¡Shh! ¡Brilla! Es de la Champions, no es tot, caminante, fake o verdadero. Fake. Tenemos a Sule, 85. Y último sobre de 25.000. Tot que no camina. Inglés, un portero. Pues a unir 10.000 monedas o para los CBC lo que vea. Hasta aquí el pack opening de mi hermano con 29 sobres. Pues recapitulamos. En la cuenta del hermano de Sus, tenemos un tot de 18 sobre, ni caminante, ni 85. En la cuenta de mi hermano con 29 sobres, o 28 era, la salido presto. Nos han hecho el lío con la bandera de Argelia y no ser mares. Después otros dos totes más de segunda, cuarta y un fake caminante de Champion, 85 de media, Sule. Ahora vamos con la cuenta de Sus, más de 40 sobres, y a ver si ahí si salen caminantes, ya que no salen tot de la Premier, a ver si al menos si salen caminantes. Ustedes, que si le sale un caminante de todo, pues es lo suyo, eh, pero se está complicando la cosa. Sus que lleva ya 30 sobre, con este vas a hacer 30 sobre, ni un 85, es una vergüenza, eh. Brilla, camina, caminante normal, de Alemania, portero, Newe. Este al menos, puede sacar algunas moneditas, si no me equivoco, para los CBC esto, esperemos que sea transferible al menos. Pues no, pues te lo queda para meterlo en CBC tú. Ahí, dale al de tu, dale al de tu. Esto lo chetan seguro, el de tu. Tenemos que Brilla, otro caminante. Proata, Rakitic y Modric, Modric, Modric y es Modric. Pues media noventa, mucho mejor que fuera a Rakitic. Y lo ha chetan sobre este, ¿no? El cedido te da en uno de las segundas inglesas, no, es de Premier. Dando uno de Premier y el jugador a elegir, pues te da en un 85, sur. Te está tocando hasta ahora, pero mira. Ahora parece que empieza con el Apache. Último cinco sobre. Y este brilla. Y camina. Caminante normal, español. Oh, Tiago. Tiago 87 que hasta hace una hora tenía noventa y tres. Estaba en top. Siempre que sea caminante es una pena que no te sea en top, pero es caminante, tío. Va, va, va. Te quedan sobre bueno. Cien mil. O lo me das sobre unión. Venga, pues dale con el de cien mil. Brilla. Camina. Frances, portero, lloris. No podía ser un nembapé. Tiene que ser lloris. Claro. Tú más de otro... Bueno, un top de segunda. Para meterlo en los seis asegurados. Dale. Sobre de ciento veinticinco. Brilla evidentemente. No es top, pero es caminante. Italiano defensa. Voluzzi Occhiellini. Y es Voluzzi 86. Este no es transferible. Muy flojo, eh. Uno nada, 85. Chicos, nos vamos para mi cuenta. Yo no tengo mucha ilusión. Ahora mismo, a pesar de tener seis sobres de cien mil, viendo lo que le han salido hasta ahora, vamos como los cien sobres ya. Noventa o cien sobres. Algunos han sido tochos y no ha salido... chicha. Tengo sobres buenos, pero no estoy confiante. Sinceramente. Vamos a ver qué me pasa a mí. Lo encontramos en mi cuenta. Voy a empezar abriendo el de la Premiere. Que son cuatro únicos. Y no brilla nada. La ilusión de un touch aquí, desvanecida. De verdad, de verdad, de verdad. No está saliendo nada. Quedan los seis de cien mil y se acabó. A ver si salen touch, aunque sea de segunda a cuarta inglesa. Son transferibles estos sobres. De tres o uno que no han sido élites porque a FIFA no les da la gana. Así de claro. Vamos allá. Primero. Primero de cien mil. Brilla. No camina. No stop y no camina. No camina. Además de BCO. Vale. 84 de media. Quedan cuatro. Quedan cuatro oportunidades de sobres de cien mil monedas. No camina. Ni top ni caminante. Y carry 85. Voy tres de cien mil. Dos ochenta y cinco y uno ochenta y cuatro. Ya no es ni que salga top de la premiere. Ya es que ni camina. Ni nada. Pues nada. Vamos con el cuarto. Pues nada. Vamos con el cuarto. De verdad. Las ilusiones las tengo muy perdidas. Brilla. Es caminante de la Champions. Holandés. Van Dijk. No. Fake caminante. Media. 84. Dos ochenta y cuatro y dos ochenta y cinco. Cuatro sobres de cien mil. O. 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 Estamos en el quinto de cien mil. No camina. Ya. Ya me está poniendo amalor fifa. 83 de media. 285. 284. Y ahora un 83. Ya se me está acabando la paciencia. 100 eurosos en fifa point. Quien se los gasta. 100 EURASO 2.85, 2.84 y 1.83 Con TOTS de por medio Tanto Premier como de segunda cuarta inglesa El último Brilla Nostop Y Los Caminantes Brasileño MI Y Felipe Anderson Es increíble Es increíble Es una vergüenza Es un robo Una vergüenza 120 EUR en FIFA Point 6 sobres de 100.000 Mira que le han salido cosas a mi hermano y al sub Con sobres peores 6 sobres de 100.000 seguidos 2.85 3.84 Y 1.83 Es un robo Es un robo Vaya estafa Es una estafa Es que no sé qué decir Estoy sin palabras ahora mismo Me he quedado a las puertas de Elite 3 semanas seguidas Bueno No lo consigo Tenemos sobres de 100.000 Cojo y venga Vamos a guardar sobres Vamos a guardar sobres de 100.000 Vamos a guardar 2 de 50.000 Vamos a guardar 4 de 45.000 Bueno Si tienes muchos sobres en tienda Y vas abriendo seguidos Tienen que tocar caminantes al menos 6 sobres de 100.000 6 En monedas 600.000 Gastadas 600.000 Si no fueran regalos de FUTCHAMPION 120 euros en dinero festivo 600.000 Monedas en sobre Con tos de por medio Cero Cero caminantes 285 Pre 84 1.83 Que robo Que robo Es que no tengo ganas ni de FUTCHAMPION El fin de semana Para volverme a quedar A las puertas de Elite seguro No tener los 3 Bueno Los 3 top premier Y tener de nuevo Dos sobres de 100.000 Que te da esa ilusión De 24 jugadores unidos Para que salga esto Es que no tengo ganas de jugar Jugaré porque no juego a más juegos Solo juego al FIFA Y juego al FIFA porque me encanta el fútbol Pero si hubiera otro juego competitivo Que le compita Que le haga competencia Al FIFA Lo haría Algún juego de fútbol más Por favor Que tengan todas las licencias Y que el gameplay no haga cosas raras Que en cualquier otro juego Tú abres sobres como el PES O el NBA 2K Y te salen cosas buenas Si son sobres tocho ¿Cómo me van a salir esas cosas? Acabaré jugando Me voy a quedar a las puertas de Elite Tendré dos sobres de 100.000 En los rojitos A ver que sale Porque debería salir algo En oro 1 mínimo Pues que sea competente De todo eso que hay en la premia Y tendré dos sobres de 100.000 ¿Para qué? Para que ni me camine Ya no es ni que sean todos Para que ni me camine Aquí se queda el vídeo chicos Nos vemos Muchas gracias por llegar hasta aquí Suscríbete si no lo estás Para que sigamos creciendo Cada vez más cerca de los 2.000 Comparte el enlace con más amigos Si quieres Comenta algo si quieres Cuéntame tu recompensa Nada chicos Nos vemos En un próximo vídeo